bienvenidos en amigos ya nos encontramos aquí de vuelta con este nuevo vídeo por el canal y pues bueno en esta ocasión amigos vamos a continuar como con la segunda parte de la icosafiro de primera generación con el presupuesto mínimo ya que hasta ahorita llevamos un aproximado de 70 pesos invertidos en este carrito y la verdad es que a mí me va gustando mucho cómo va quedando en un momento se los voy a mostrar amigos y pues bueno antes que nada les quiero hacer un agradecimiento muy especial por estar aquí a todos y cada uno de nuestros queridos suscriptores y pues igual por las personas que me he dado cuenta que comparten los vídeos de youtube al igual que los de la página de facebook que están activos en la página de facebook dándole like a las publicaciones comentando muchísimas gracias próximamente voy a hacer una lista de todas aquellas personas para saludarlas en el próximo vídeo o en un nuevo directo que vamos a estar haciendo próximamente vamos a hacer un nuevo directo y pues bueno el vídeo del día de hoy les vamos a mostrar el avance de la icosafiro g1 como les ya les había dicho en el cual llevamos hasta ahorita 70 pesos invertidos y pues bueno vamos a pasar de lado con el vídeo y pues aquí ya lo tenemos amigos esto es lo que llevamos hasta ahora con el presupuesto de 70 pesos ahí está bueno vamos a explicar brevemente lo que se le está haciendo en la parte de enfrente miren el spoiler se realizó en topper en topper de al pura como en los viejos tiempos este el traer este proyecto me da me hace un poco de nostalgia ya que hice recordar los viejos tiempos cuando hacía mis spoilers de toppers de al pura incluso en el vídeo en el canal hay vídeo de cómo hacer estos spoilers que la verdad es que si resultan pues barato fácil de hacer y con excelentes resultados ya que pues vean por ahora este me ha gustado mucho ya ya ahora sí que terminado ni siquiera aparece si fuera de estireno o hecho de un topper de al pura este la parrilla de igual manera se hizo con topper de al pura toda esta parte de aquí en el primer vídeo nosotros explicamos la parte de los cortes este y pues bueno en esta en este nuevo vídeo lo voy a explicar brevemente para que ustedes puedan ir siguiendo con el vídeo este bueno en el primer vídeo este cortamos la fascia lo que fueron lo en la parte de enfrente cortamos la fascia en la parrilla y la parte de los faros y pues bueno este en el canal de youtube en nuestro en los vídeos también ya hay un vídeo de cómo hacer esta parrilla ya que si con esta explicación no te llega a quedar como que muy claro este puedes ir a ver el vídeo y puedes sacar esta parrilla del spoiler lo mismo si no te queda muy claro cómo es que se realizó puedes ir al a la página en nuestro canal de youtube y revisar ahí voy a estar dejando los links en la descripción para que tú veas cómo hacer la parrilla y cómo hacer un spoiler obviamente yo elegí este modelo de spoiler pero pues tú puedes elegir el que tú quieras puedes hacer un modelo diferente como les digo yo tenía este como boceto este para hacerlo pero pues la verdad es que la mera obra ya no me gustó me gustó más este que se ve sencillo porque pues como es un autobús cortito no me gusta que los autobuses cortitos bueno a mi gusto no me gusta que los autobuses cortitos tengan spoilers demasiado grandes ya que se ven a mi gusto se ven muy trompudos y pues ahora sí que muy pequeños de su de su cuerpo no de lo largo entonces pues para los autobuses cortos me gustan los spoilers pequeños y que los luzcan bien para para que compense el tamaño del autobús y pues bueno les vamos a mostrar la facial se puede quitar aquí la tengo por ahora nada más pegada con masking miren ahí está el el spoiler hecho de topper de alpura bien ahí está sólo que pues le metí este pasta bien como por este para hacerle estas formas ahí les dejo unas tomas por si ustedes lo quieren realizar pues se vale claro que sí miren este yo lo había sacado completo hasta acá hasta esta parte de aquí pero pues yo lo rellene con pasta para hacerle una nueva forma y así es como me quedó para el corte de la sonrisa bueno el corte de la sombrecita está de la fascia pues ya es opcional este si no lo quieres realizar pues simplemente la tapas con pasta y te sigues derecho pero si la quieres realizar solamente tienes que cortar esta parte de aquí miren ahí no sé si se alcanza ahí está miren obviamente no te va bueno a mí no me quedó de todo bien pero no te preocupes si te llega a quedar chueca si te llega a quedar dispareja de todos modos con pasta como está aquí lo puedes arreglar y pues lo puedes ir cuadrando y mira ya te va dando un mejor resultado por la parte de enfrente ahí está o sea no no tenemos problemas y si nos va quedando dispareja o chueca o el corte de todos modos lo podemos enderezar con un poco de pasta y para la parte delantera nosotros miren para hacer este efecto miren lo voy a mostrar para poder realizar este como efecto de que la fascia tenga como un cantito por aquí así este que estamos viendo por la parte de aquí este este simplemente con nuestro con nuestro taquetito como ya habíamos mencionado este déjenme lo busco con nuestro taquete lo vamos a ir dando la forma de la siguiente manera vamos a poner el taquete así aquí está y lo vamos a ir dando así para que estaba ya dando el efecto de que está como caído si me entienden miren ahí está la fascia a mí todavía me falta definirlo un poco pero ese es el la manera de hacer este ese efecto ahora la fascia de aquí de los de los de los zafiros miren se las voy a mostrar aquí está miren tienen este efecto este este efecto es el que nosotros estamos queriendo sacar con nuestro taquetito miren se los voy a mostrar con este miren este de aquí sería este todo este de aquí miren aquí se alcanza a apreciar aquí como caidito y de la parte de acá también miren ahí está y esta parte de aquí va lisa es lo que nosotros tratamos de hacer con esta la parte de aquí va lisa y la parte de aquí tiene esta caída que nosotros logramos el efecto con el taquete como ya habíamos mencionado ahora la sonrisa pues va de igual manera miren hay unos autobuses en sus fascias en específico el zafiro que tienen estas partes de aquí estas y esta creo que le faltaba por este lado de acá pero pues igual si se la quieres agregar es opcional yo no se la puse la verdad yo no se la puse porque pues a mí me gusta así o a lo mejor más adelante me anime a ponérselo y pues bueno este por la parte del spoiler igual ya ha pegado una vez con nuestro pegamento que quiero agregar algo este pegamento me costó bien barato me costó cinco pesos recordemos que la finalidad de este video es hacer el trabajo con el menor costo posible y pues bueno este me costó cinco pesos en las tiendas donde compran las mujeres sus pestañas los maquillajes y este de por sí creo que es pegamento para uñas así lo pides a mí me costó cinco pesos es bueno pero pues o sea si te saca de la bronca pero no no es muy como les explico no es muy bueno para trabajar porque por ejemplo aquí me costó si me costó un poquito de trabajo pegar el spoiler porque pues no es del todo no es como la como la famosa cola loca no que lo pones y con una gotita pega de volada y ya después lo refuerzas con un poquito de carbonato le tiras una gotita y con eso queda listo este no es así este si le tienes que tener un poquito de paciencia o sea si pega ya aquí está la prueba que si pega pero le tienes que tener más paciencia que con la cola loca normal pero bueno este miren el nosotros le agregamos un lip aquí igual a la fascia miren como se puede apreciar todavía no está terminado hay que detallarlo miren pero ahí está con el mismo con la misma pasta de hecho nosotros hasta ahorita ya llevamos algo de pasta como la mitad de la primera barra y nos falta nos falta una completa para poder este pues con esa pasta terminar este trabajo por ahora esto esto esta sería la explicación de lo que llevamos por la parte delantera en cuanto a la fascia miren ahí está ahí está el spoiler este como les repito pueden si no este les ha quedado como bien visto como fue que se hizo este spoiler pues les invito a que vayan a ver el video de como hacer spoilers este fácil y barato voy a estar dejando el link aquí en la descripción del video para que ustedes lo puedan ver y saquen del modelo que ustedes les guste el caso puede ser el modelo que ustedes gusten nada más el caso es que se haga de topper para no invertir dinero en estireno y cosas demás que agranden el presupuesto de este autobús este bueno miren aquí está puede ser el spoiler que ustedes quieran yo agregué este lip con un poquito de pasta porque pues se me hace atractivo el lip y pues bueno ahora por la parte de la parrilla aquí está este se hizo su corte normal con la navaja de un filo que hasta me costó a mí cinco pesos es el lo que costó la navaja de un filo y pues bueno se le hizo por aquí atrás miren les voy a mostrar se le hizo el corte como bien explicado en el video miren incluso se le alcanza a ver todavía por ahí el de alpura aquí porque lo hice con un topper de alpura y obviamente de la parte de adelante quedó liso pero pues no la verdad es que a mí no me gustó como se veía liso o sea sin esta de aquí y decidí agregarle otra con el mismo topper de hecho si lo ven por atrás se vería así y ya nada más lo fui pegando de esta manera y así fue como me quedó obviamente miren para pegarlo es muy fácil nada más saquen una tira completa y la pegan así completa aunque quede un poquito pasada y ya nada más con la navaja de un filo le sacan el corte yo lo saqué así sesgado de esta manera ya estaba pegado y nada más lo saqué así le hice el corte de esta manera y se fue y bueno para la parte de los faros hasta ahorita no hemos decidido que le vamos a hacer en los faros si le vamos a hacer cejas que no creo la verdad es que a este a mí me está gustando para dejarlo pues así este austero de los faros ya que como les comento es un autobús cortito y pues me gustaría dejarlo así este y pues bueno por la parte del cofre de este igual se le quitaron los como retrovisores que trae aquí y pues bueno aquí tenemos una comparación miren esta parte de aquí fue la que se le quitó yo la retiré con la navaja de un filo de la siguiente manera solamente corté finamente esta parte de aquí y obviamente esto de aquí va a quedar como como canteadito como hueco y le metes pasta aquí incluso se ya lijándolo salió la parte que se rellenó miren aquí está esta fue la parte que se rellenó le pones pasta y te puedes apoyar con algo yo 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 lo hice con mi espátula con una espátula tú puedes buscar algo que sea como esto que sea una lámina o algo así y vas poniendo tu pasta y con esta espátula o parte lisa le vas dando forma miren de esta manera y ahí quedó a la forma de la espátula así de esta forma le vas dando recordemos poner agua hay que poner un poco de agua en la lámina de nuestra espátula o lo que vayamos a hacer para que a la hora de que nosotros hagamos la forma a la hora de retirarla no se quede pegada a la pasta y se lleve nuestro trabajo entonces recordemos poner un poco de agua para que no se nos pegue la pasta y de una vez obviamente pues al ponerla no te va a quedar bien va a quedar todo bordudo todo feo y así entonces no tienes problema esto cuando seque con nuestro tronquito lo vamos a lijar esto se va a lijar y si necesita rellenar pues lo vamos a rellenar más y con esto la finalidad es que le dé un efecto más real miren por ejemplo este pues se queda así se ve bien pero pues así pienso que se ve mucho mejor se ve más real miren y se le puso pasta por estas partes de aquí en los postecitos para después poder este ya lijarlos y sacarle una moldura de aquí completa para nuestro parabrisas por ahora esto es lo que se ha hecho en la parte de enfrente amigos este espero que les que les haya bueno que les esté sirviendo que les haya quedado bien explicado amigos este y pues bueno como les digo si aún tienen este tema con la parte de la parrilla les voy a estar dejando el link en la descripción de este vídeo para que tú vayas y veas cómo hacer una parrilla de estas si es que no ha quedado este bien explicado en este vídeo por la parte de los spoilers también hay un vídeo de cómo hacer spoilers con topper también voy a estar dejando el link en la descripción de este vídeo para que tú vayas y realices el spoiler que tú gustes en dado caso de que este no te haya gustado puedes hacer el modelo que a ti te guste y bueno por la parte de los costados ya hemos hecho las cantoneras aún no están detalladas miren aquí tenemos una y dos cantoneras también en el canal está el vídeo de cómo hacer las cantoneras este y por la parte de los faldones hicimos los faldones tipo miquis miren pero estos los hicimos con igual con un topper de alpura miren aquí están aquí están los toppers todavía se le ven ahí las marcas de topper y así es como nos están quedando ahí está en el en la descripción del vídeo también te voy a dejar cómo hacer los spoilers de tipo miquis ahí está también está el vídeo en el canal bien explicado para que tú lo puedas realizar este sólo que como repito con este pegamento hay que tener un poquito de paciencia porque la verdad es que si se tarda en pegar este este plástico como es yo siento que es como que muy no sé no tiene poros es muy liso no no tiene poro no casi no agarra el pegamento al instante entonces hay que elijarlo poquito por cierto las lijas que estoy usando son 400 de agua y 180 de agua como ya lo he dicho en vídeos anteriores la 180 es para abrir poros y para rebajar y la 400 de agua es para pulir para pulir nuestra pasta para quitarle los rayones ahora yo recomiendo que a esto cuando vayas a hacer estos este faldones con tu topper le des una pequeña lijadita los toppers pequeña ya que como como estos toppers son el plástico es muy delgado si tú le pasas la lija mucho se te va a deformar entonces va a quedar curvas y te va a empezar a salir mal entonces yo les dejo como tip que lo eligen antes de pegarlo para que su pegamento quede más este para que no estén batallando pues para que no se les despegue y por la parte de atrás le agreguen poquito carbonato para que esto refuerce y no se les vaya a despegar en las maniobras o incluso cuando ya esté terminado con un jaloncito o algo así no se les vaya a despegar bueno pues por ahora amigos esto es lo que llevamos de avance hasta ahorita vamos a hacer un recuento de lo que llevamos invertido y bueno amigos ya tenemos aquí lo que llevamos invertido total hasta ahorita en este en este proceso y llevamos cinco pesos de una navaja este la que tenemos aquí esta nos va a servir para todo el proyecto y pues para más si la cuidamos nos sirve para más proyectos entonces bueno este de la pasta de nuestra pasta de nuestra plastilina epóxica llevamos 20 pesos que nos costó este es lo que llevamos hasta ahorita de la primera barra en todo en todo el autobús este después nos vamos con el pegamento que nos ha costado cinco pesos también aquí lo tenemos cinco pesos y con lijas que nos han costado nueve pesos cada una una lija te va a durar para tres o cuatro proyectos este pero bueno nos ha durado nueve pesos y el total suma un total de 84 pesos hasta ahorita y listo es lo que llevamos invertidos hasta ahorita en este proyecto 84 pesos de los 250 nos quedan todavía 166 pesos para invertir en este proyecto así es que bueno amigos espero que el de hoy les haya servido este que les haya gustado que sigan el este proyecto que nosotros estamos haciendo muchas gracias por seguir activos en el canal por seguir los vídeos y pues bueno espero de verdad que les haya servido este vídeo que les esté sirviendo si es así mándanos tu proyecto a la página de facebook yo con todo gusto lo voy a estar recibiendo ahí amigo este y pues bueno nada más que agradecerles por por sus likes por por seguirse suscribiendo por ver los vídeos por compartir por comentar este muchísimas gracias amigos este para el próximo vídeo yo creo que ya lo vamos a tener terminado totalmente por la parte de atrás y de los lados y pues vamos a hacer otro vídeo explicando cómo fue que lo hicimos este voy a tratar de hacerlo más detallado y vamos a ya pasarlo a su pintura le vamos a poner sus marcos botados le vamos a poner dos tres cositas todavía les falta este incluso le vamos a agregar un aleróncito sencillo como éste ya está en el canal también tenemos cómo hacerlo cómo hacer un alerón con el copete que nosotros tiramos normalmente a la basura y lo luce bastante bien bien por ahí se ve ahí está miren lo luce bastante bien en el autobús ahí está sencillito pequeño pero luce bastante bien así es que bueno me les voy a dejar hasta aquí el vídeo del día de hoy muchas gracias amigos que pasen un excelente es un excelente fin de semana que les vaya bastante bien bendiciones este próximamente vamos a estar haciendo un nuevo en vivo para aquellos que que siguen con los en vivos vamos a estar reseñando autobuses este proyectos y demás ya que como habíamos dicho ya tenemos un nuevo teléfono celular para poder grabarnos y estar este leyendo todos sus comentarios sin estar haciendo caras raras en la cámara y pues bueno amigos de mi parte esto ha sido todo espero que les haya servido amigos nos vemos en la próxima entrega